TAL Y COMO SU PADRE TENÍA, DEJARSE ARRASTRAR POR EL VICIO PUSO A JOSUE EN SERIOS APUROS. BUENAS NOCHES, OFICIAL. BAJE DEL AUTO. ¿QUÉ NO SABES QUE NO PUEDES ESTAR AQUÍ DESPUÉS DE LAS ONCE DE LA NOCHE? PERO ¿POR QUÉ, OFICIAL? BAJE DEL AUTO. ESTABA SU FUMANDO MARIHUANA. NO, ¿CÓMO CREO, OFICIAL? MANOS AL CARRO. MANOS A LA ESPALDA. A VER, A TODOS, VOY A REVISAR EL CARRO. AUNQUE NO ALCANZABA A IMAGINAR EL TAMAÑO DEL PROBLEMA EN QUE SE HABÍA METIDO, SABÍA QUE SU PADRE SUFRÍÍA MUCHO AL ENTERARSE DE LO QUE PASÓ. ¿SABES QUE ESTE ES UN DELITO GRAVE? ERA UNA BOLSITA, COMO ASÍ. ERA, TAL VEZ, UNOS GRAMOS, NO MÁS. JOSÉ ESTABA A PUNTO DE PERDER LA TRANQUILIDAD. ¿BUENO? ¿PAPÁ? HIJO, ¿ERES TÚ? SÍ, PAPÁ, SOY YO. ¿DE DÓNDE ES ESTE NÚMERO? ¿DÓNDE ESTÁS? PAPÁ, ME DETUVO LA POLICÍA. ENCONTRABAN MARIHUANA. TE LO DIJE. ¿POR QUÉ NO ME HICISTE CASO? PAPÁ, AYÚDAME POR FAVOR. ESTOY EN LA ESTACIÓN QUE QUEDA CERCA DEL PARQUE. PARA LA FAMILIA ROMERO LA MAÑANA SIGUIENTE AL DÍA DE SAN VALENTÍN DEL 2017, FUE UNA VERDADERA PESADILLA. PAPÁ, ESTOY DETENIDO. Y... AHÍ SÍ, AHÍ ES UNBEL. TODO VA PARA BAJO. DESESPERADO, JOSÉ LLAMÓ AL ÚNICO LUGAR EN DONDE CREYÓ QUE LO PODRÍAN AYUDAR. DIGO, PUES PODÍA LLAMAR AYÍ Y A VER SI, ¿QUÉ ME PUEDEN DECIR? A ESA HORA, MUY POCOS HABÍAN LLEGADO AL EDIFICIO DE UNIVISIÓN EN SAN ANTONIO, TEJAS. ENTRE ELLOS, LA PERIODISTA MÓNICA NAVARRO. ESTABA TOTALMENTE DESESPERADO. ÉL BUSCO EN UNIVISIÓN VERDADERAMENTE UNA SOLUCIÓN A UN GRAVE PROBLEMA. SEÑORA, AYÚDEME POR FAVOR. MÍRE, DETUVIERON A MI HIJO. LA VOZ DE AQUEL HOMBRE LA CONMOVIÓ. SU NOMBRE ES JOSUÉ ROMERO, ES BENEFICIARIO DEL DACA, Y AHORA ME DA MUCHO MEDO A QUE ME LO VAYAN A DEPORTAR. Y NOSOTROS FUIMOS LOS QUE LE DIJIMOS, EXISTEN ORGANIZACIONES COMO RAÍCES QUE LE PUEDEN AYUDAR. MUCHAS GRACIAS. EL ESCENARIO NO PODÍA SER PEOR. TRAS SER DETENIDO, JOSUÉ FUE LLEVADO A UNA CÁRCEL DEL CONDADO DONDE SE TRAMITARÍA SU DEPORTACIÓN RÁPIDAMENTE A HONDURAS. OYE, CHAVAL, ¿Y A TI POR QUÉ TE TRAJERON? POR IDIOTA, ME CACHARON CON MARIHUANA. ¿QUÉ? ¿NO SABÍAS QUE POR ESO TE PUEDEN DEPORTAR? MI PAPÁ ME DIJO, PERO NO LE CREÍ. Y AHORA NO SE QUEDA PASAR CON MI DACA. ¿CÓMO? ¿TENÍAS DACA Y TE METISTE CON ESAS? AHORA SÍ CREO QUE ERES UN IDIOTA. A VER SEÑORES, A CAMBIARSE EL UNIFORME QUE LOS VAMOS A TRASLADAR. ¿PERO PARA DONDE? PARA OTRA CÁRCEL DE DONDE LOS DEPORTAN DEPORTANTES. ¿QUÉ TE METISTE DE LA MAÑANA, PRIMERA HORA? YO TENGO DACA, VERDAD. ME DEBE PROTEGER. Y EL SEÑOR ME DIJO EXACTAMENTE QUE BAJO ESA NUEVA ADMINISTRACIÓN NO TIENE OTRO SEGUNDO CHANCE, VERDAD. CALQUIER DELITO QUE ESTÉ RELACIONADO CON CANNABIS O CON DROGA, POR SUPUESTO HACE LA PERSONA DEPORTABLE Y QUE LE REVOQUEN POR SUPUESTO EL BENEFICIO DEL DACA. VAMOS, VAMOS, QUE NO TENEMOS TIEMPO. A VER SI APRENDEN QUE A ESTE PAÍS NO SE VIENE A DELINQUIR. TRES DÍAS MÁS TARDE, IBA CAMINO A UN CENTRO DE DETENCIÓN PARA INMIGRANTES. ¿Y TÚ? QUE SE TE DA LA OPORTUNIDAD Y MIRA CÓMO RESPONDES. CONSUMIENDO DROGAS. EL PAÍS GENEROSO QUE CONOCÍA, LO AMENAZABA AHORA CON CERRARLE SUS PUERTAS. CUANDO ME LLAMÓ LLORANDO, ME DICIAS QUE HOY ME LLEVAN PARA PIRSO Y LA OTRA SEMANA ME VAN A DEPORTAR PARA HONDURA. NO CREA DE DIFÍCIL. TODÍA DE ACORDARME, LO SIENTO DIFÍCIL. JOSÉ MOVIÓ CIELO Y TIERRA Y SU INSISTENCIA LOGRÓ QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ENTRE ELLOS UNIVISIÓN, CONTARAN LO QUE SUCEDÍA CON SU HIJO. JOSÉ ROMERO PIDE QUE ESTO NO CONTINUE. VAMOS CON MÓNICA NAVARRO. PIDE AHORA AL DEPARTAMENTO DEL SHERIFF, AL SHERIFF DEL CONDADO, QUE SE EXCLUYA DE LOS PROCESOS LEGALES DE DELITOS MENORES, LA INTERVENCIÓN DE LA AGENCIA FEDERAL AIS. CON MI HIJO LO REGRESAN A HONDURAS. Y SI AÉL LO DEPORTAN YO ME VOY. NO TENGO NADA QUE HACER AQUÍ. ¿Y AHORA? NO SÉ. Y CUANDO PENSARON QUE YA NADA PODÍA SALVARLO. DALETI. JOSÉ, TE HABLO DE RAPIDITO. ME ACABAN DE LLAMAR PARA DECIRME QUE VAYA UNA DIRECCIÓN PARA VER A JOSUE. SI QUIERES, NOS VEMOS EN LA SEDE DE LA ACADEMIA QUE ES CERCA. DALE, VOY PARA ALLÁ. LE VEORN A SU TÍA. QUE VAYAMOS A DONDE ESTÁ JOSUE. ESTÁ CERCA DE SEIS. PUES, VÁMONOS. ESA MISMA NOCHE OCURRIÓ LO QUE PARA ELLOS SERÍA UN VERDADERO MILAGRO. A VER TÚ, MUCHACHO, BÁJATE QUE YA TE VAS. ME BAJAN A LA VEN, ME SACAN Y ME QUITAN LAS ESPOSAS, ME QUITAN TODO Y ME DICEN QUE ME ESTÁN DEJANDO IR. A VER SI APRENDES A NO METERTE EN PROBLEMAS. TU FAMILIA, TUS AMIGOS Y LOS NOTICIEROS TE SALVARON ESTA VEZ. PERO PUEDE QUE PARA LA PRÓXIMA NO TENGAS TANTA SUERTE. VETE YA. PARA SORPRESA DE TODOS, JOSUE FUE LIBERADO SIN SER LLEVADO A UN CENTRO DE DETENCIÓN Y, SIN PASAR, POR LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS. JOSUÉSITO. PERO TÍA, ¿QUÉ PASÓ? ¿POR QUÉ? LUEGO TE CONTAREMOS. ¿POR AHORA? ¿VES AQUELLA LUZ? ALLÁ ESTÁ TU PAPÁ. VE CONÉL. VE, VE. VE CONDUENTES DE LAS AUTORIDADES. ABRAZO CON EL PADRE FUE COMO UN PACTO DE FE. LA PRESIÓN QUE TIENEN LOS MEDIOS. Inmediatamente sacamos la historia y, bueno, después de que iba a ser deportado, salió en libertad. Josué recibió seis meses de libertad condicional y también tuvo que tomar clases para aprender a superar la adicción a las drogas. Papá, perdóname por todo lo malo que te hice pasar. Y cómo no, si no hago más que vivir por ti. Hasta pensaba irme a Honduras tras de ti. Pero tu vida está aquí en San Antonio. No, no, hijo. Mi vida está donde estás tú. Me da un ejemplo de cómo uno se debe manejar en la vida. Ha pasado un año desde que Josué estuvo a un paso de perder el beneficio de DACA. Su historia se ha convertido en ejemplo para que otros, en su mismo caso, no tropiecen con la misma piedra. Porque me da la voz, me da el poder para poder buscar esas soluciones. Es un líder como artista y está haciendo saber más su propia situación, pero la situación de miles de miles de dreamers que están sufriendo aquí en Estados Unidos. Hoy, solo quiere luchar para enmendar sus errores. La profesora me pidió varios dibujos. y aprendió a valorar lo que significa vivir en el país de las oportunidades. Hijo, tú me haces muy feliz.